A principios de 1996 se celebró el VI Congreso del Sindicato Comisiones Obreras, el más polémico de todos los celebrados por el sindicato en su historia. El motivo, la pelea entre el secretario general del sindicato, don Antonio Gutiérrez, y el presidente del mismo, don Marcelino Camacho. La dirección de Izquierda Unida, encabezada por don Julio Anguita, consideraba que don Antonio Gutiérrez estaba vendido al PSOE y el gobierno felipista, una opinión que compartía don Marcelino Camacho. Ante aquello, el señor Gutiérrez planteó ante los delegados de aquel congreso la destitución de don Marcelino Camacho como presidente de Comisiones Obreras. En aquella batalla, el señor Gutiérrez contó con pleno apoyo de sus dos hombres de confianza, don José María Fidalgo y don Ignacio Fernández Tocho, mientras que el señor Camacho estaba apoyado por el sector crítico que encabezaba don Agustín Moreno. Pero el grupo del señor Gutiérrez logró su objetivo y los delegados votaron por un 57% de votos la destitución de don Marcelino Camacho. El histórico dirigente quedaba así marginado del sindicato que él mismo había fundado. En su último discurso en la dirección de Comisiones Obreras, el señor Camacho apareció con el mismo jersey del día que salió de la cárcel y dijo a lo largo de mi vida nunca me he encontrado con una situación así. Tengo todas las condecoraciones del país y ahora se me sataniza. Antonio Gutiérrez colabora con el felipismo y hace sindicalismo de derechas.